hola camilistas de todo el mundo hoy tenemos un capítulo muy emocionante saludos cordiales desde el canal de youtube jdps vamos a ver a camilo sexto enfundándose la camisa de chile sí señoras y señores saludos a toda chile y a todos los chilenos de todo el mundo camilo sexto con la camiseta con la elástica de chile con la bandera grande camilo sexto camilo sexto amor camilo sexto siempre ha sido un amor allá por donde ha ido en todo el mundo camilo sexto humano con el perrito y mirando a cámara siempre desafiante camilo sexto en todas sus facetas camilo sexto en ensayos para su presentación en viña del mar 2004 se presentó ante el público de la quinta vergara el jueves 19 de febrero llevándose todos los premios de la noche fue un icono show grande camilo sexto porque camilo sexto en chile ha sido la tierra que le quería la tierra que le amaba a los chilenos siempre han estado a su lado y han sido grandes protagonistas de su vida porque camilo sexto en se llevó la gaviota de diamantes grande camilo sexto y aquí tenemos mirando la camiseta de chile y a continuación cuando la lleva puesta le para que ni pintado porque camilo sexto aparte de ser elegante siempre llevaba la ropa más bonita y adelante que le gustaba por eso se puso la bandera del perú ya hemos visto y ahora la de chile o qué bonito camilo sexto con la bandera de chile grande los chilenos ahí donde los haya grande camilo sexto fue hermoso y bello ver cómo se ponía la camiseta de chile emocionante emocionante para todos doy las gracias a toda la gente que ha colaborado en este disco con su mejor energía positiva y a todas aquellas otras personas que al oír mi música me llegan a hacer parte de sus vidas y me regalen momentos de su tiempo no hay nada más grande que un sentimiento compartido escrita por camilo sexto grande camilo sexto aquí serio y elegante moderno cambiando el look de vez en cuando porque la vida es un cambio de look aquí lo tenemos con la bandera de la camiseta de chile grande camilo sexto porque estaba alegre y contento y gracias a los chilenos por estos momentos que le han brindado al único al irrepetible camilo sexto con la bandera de chile chilenos miles de gracias a todo el mundo y aquí tenemos a camilo sexto en las varias etapas de su vida varias formas de mirar varias formas de vivir porque camilo sexto tuvo en su mano grandes historias y supo hacer la vida arreglo a los momentos desde jesucristo superestar a su infancia fue todo una aventura fue todo una historia una estrella que le llevó al estrellato del peletero porque el otro día lo vimos con la bandera de perú y hoy con la bandera de chile en la camiseta qué hermoso mi camilo sexto gracias camilo sexto al obvio camilo sexto es el amor del mundo del romanticismo la estrella del peletero que la tierra abraza los camilistas de todo el mundo y ya a toda la gente que igual que yo lee lecturas lo mejor de mí desde nueva york besos y abrazos camilo sexto carta escrita por camilo sexto grandes palabras de camilo sexto en todas las facetas de su vida por eso para todos los camilistas en vivo y en directo desde el canal de youtube jcps y josefina carmen ferrer navarro os dedico esta fotograma porque los fotogramas de jps hay miles y miles de fotogramas que vamos a ir viendo día tras día la camiseta la elástica el jersey como ustedes lo quieran llamar en la bandera de chile le sentaba muy bien a camilo sexto gracias y mil veces gracias besos a dos manos saludos cordiales con este fotograma que vamos a ver otra vez de la camiseta de chile me despido de ustedes gracias saludos cordiales besos a dos manos josefina carmen ferrer navarro y jcps di yoga y para fm grandísimo camilo sexto grandísimo chile carmen ferrer navarro y jpede más carmen ferrer navarro y jdp 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 sg pq